El Poder Judicial de la Ciudad de México recibió la certificación del Programa de Juicios Orales Mercantiles que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, esto con carácter permanente al obtener 91 puntos de 100 posibles en los estándares mínimos, métricas, formatos y criterios de expedición establecidos en los lineamientos expedidos en la materia. Con la representación del presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo subrayó en la entrega de la certificación que el Poder Judicial local trabaja para ser sinónimo de innovación procesal y tecnológica y agregó que estamos aquí para mirar hacia el futuro y encararlo como un reto y una oportunidad. A su vez, el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya Martín del Campo, expresó que en aquello que el Poder Judicial de la Ciudad de México deba mejorar, la instancia a su cargo está en la mejor disposición de colaborar con el órgano judicial. Al recordar que, en cuanto a marco jurídico, cobertura y carga de trabajo, sistemas tecnológicos, actividades de capacitación y estructuras organizacionales, se obtuvieron puntajes de 100%, pero en los rubros de disponibilidad de salas y equipo móvil, 83%, estadística judicial, 92% y en tiempos de resolución, 65%. El consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, Andrés Linares Carranza, dijo que la obtención de la certificación es un aliciente para alcanzar las metas en los indicadores pendientes y mantener la calidad de la justicia mercantil oral que merecen los justiciables. En el acto, participaron consejeros de la Judicatura, magistrados, jueces y titulares de las unidades administrativas del Poder Judicial de la Ciudad de México.